a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar el idioma de los chicos con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños todo esto lo trae Nehuen Rubio porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse el más fuerte el más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio hola a todos, soy Nehuen Rubio, este programa se llama el más fuerte por un miembros y que Mapuche, junto a Leo Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción hacemos el más fuerte que comienza ya el más fuerte tenemos varios concursos el primer en llamar al 43009470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo galapagos gentiles al cuervo de medicina privada entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail nehuelmafuerte.gmail.com vamos a sortear un par de entradas para el zoológico de Luján que queda en el acceso a este kilómetro 58 en Luján un corte de pelo emprana, la mejor peluquería y diseño Kramer 2383 Belgrano Amenar 2237 Belgrano y sus otras direcciones están en su página web también sorteamos en la remera de 45 minutos la marca de cristalos famosos en su nueva dirección de la casa de Bogotá 3077 no auspiciante, filmación y fotografía para todo tipo de eventos si querés hacer un regalo diferente, renovar o hacerte un book profesional llama o escribí al 11 38 92 4632 o al 11 6 4 20 17 48 Mayeron González y Carlos de la Fuente fotografía y video para actores, filmación de teatro y videoclips profesionales para músicos y bandas y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo la nave mágica Vicente Viloni Avenida Viro 4887 de voto llamarnos al 43009470 o mandarnos un mail en toda la semana en el webmásfuerte.gmail.com y participa en todo nuestro sorteo vamos con una pequeña musiquita y ya volvemos Estás escuchando El Más Fuerte 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 Gracias. 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 Rafael Basur Tolara, la legendaria voz del Tío Los Panchos. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Neubén? Qué gusto estar contigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todo nuestro público, nuestros amigos y nuestra gente. Porque si bien yo nací en México, pues yo me siento argentino, porque tú sabes que mi señora es argentina, ¿no? Sí. Así que, bueno, qué gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Ya. Bueno, contanos cómo te fue en tu concierto en Murcia. Bueno, maravillosamente bien. Fíjate que la gente sigue todavía nuestro bolero, quiere nuestro bolero, necesita nuestro bolero, sobre todo ahora que nuestro mundo se encuentra un poco convulsionado. Tú sabes que acabamos de sufrir una pérdida de vidas humanas en México, muchos edificios caídos, luego guerras que se vienen, que quieren pedirse. Pero yo creo que con amor tenemos que darle eso precisamente, amor, para que no suceda nada malo que todo sea bueno. Porque el amor todo lo puede. Sí. Bueno, recién llegaste a Madrid, ¿no? ¿Hace poquito? Hace poco llegué de Madrid, sí, 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 sí. Y ahora disfrutando, por supuesto, de aquí, de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo hacés? ¿Cuánto tiempo allá? ¿Cuánto tiempo acá? ¿Por qué? Sí. Sí. Regularmente tengo mis temporadas, o sea, temporada de verano, temporada de invierno, ahora ya se está preparando a lo de invierno precisamente. Y bueno, pues voy y vengo, inclusive a Estados Unidos. Ajá. Y bueno, andamos por todos lados y mucho tiempo, claro. Sí. Mucho tiempo, digo, por lo menos son 15 o 20 actuaciones. Sí, bastante. Bueno. Sí, sí. Y te voy a comprometer un poco, ¿qué público preferís, el argentino o el español? Realmente, fíjate que hablando en plata, todos los públicos para mí son bonitos. Todos tienen sus preferencias y bueno, nosotros tratamos siempre, siempre de complacerlos, ¿no? Con la música que más les gusta, que es el molero precisamente. Y aquí, hombre, sobre todo aquí en Argentina es muy romántico, ¿sabes? Sí. Sí, la gente es muy romántica y yo los quiero mucho, los amo mucho. Y bueno, tanto es así que me quedé con una Argentina. ¿Qué te parece, Newe? Tranquilo tuyo. Bueno. Ja, ja, ja. Y hablando de amor, amás la música desde muy chiquito. A los cinco años ya tocás la guitarra, ¿o? A los cinco años, sí, sí, sí. Yo molestaba mucho a mi madrecita para que me comprara una guitarra. Me la compró en su momento y claro, prácticamente yo nací con la guitarra. Gracias a Dios me ha dado muchas satisfacciones, muchos viajes por el mundo. Sobre todo muchos y muchos amigos como todos los Rubio, Cachito y Ale. Y bueno, ahora tú ya en tercera generación, Newe, ¿sabes qué emocionado que estoy? Sí. La verdad, emocionado y contento porque tú eres ya la tercera generación de todos esos periodistas maravillosos que son los Rubio. Gracias. Bueno, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra? No, pues yo la verdad que me gustó desde pequeñito. Obviamente no me dejaban entrar en los bares donde se tocaban las guitarras porque era muy pequeñito, tendría yo seis, siete años. Y me corrían de todos lados, pero bueno, llegué a México donde encontré compañeros que empezaron a enseñar mi guitarra y a cantar. Obviamente eso ya lo traía, pero hombre, me enseñaron a frasear y sobre todo yo descubrí, ¿sabes que yo descubrí el bolero a los ocho años? ¿A los ocho años? A los ocho años porque yo vi una película de mi inolvidable, con título de mi inolvidable compañero Chicho Navarro, que se llama Rayito de Luna. Y ahí precisamente escuché a los Panchos y me enamoré de su música tanto que me fui, por voluntad propia obviamente de mi pueblo, para la capital, buscando precisamente esos maravillosos Panchos, que al final no sabía yo que iba a ser un elemento más de ese maravilloso trío. Bueno, contanos cómo fue la historia de admiración hacia los Panchos, porque los conociste a los ocho años, pero ya de ir a buscarlos a la capital de México, ya es una... Sí, fíjate, fíjate, fíjate Neuwen, que precisamente yo, bueno, no fui precisamente a buscarlos, fui a mirar la posibilidad de tener una oportunidad para cantar, para tocar mi guitarra y expresar mis sentimientos. Ajá. Y fíjate que sin querer, ahora sí que como dicen en México, sin querer queriendo, tuve la oportunidad de ser un elemento más de los Panchos y ser la última primera voz de ese maravilloso trío. ¿Cómo hiciste ser la primera voz de los Panchos? Porque todavía viajaste a probar suerte y a ver si te iba bien. Y miramos que tanta suerte tuviste que terminaste siendo la primera voz del grupo que admirabas. Realmente, realmente, fíjate que la verdad que por suerte, por fortuna de Dios, yo obviamente empecé a trabajar con mis tríos, con varios tríos conocidos y no conocidos, hasta que un día estaba yo grabando y los Panchos me fueron a escuchar, porque recién había fallecido otro compañero primera voz, que se llamaba Ovidio Hernández. Y entonces, ahí me fueron a escuchar mis compañeros, Chucho Navarro y obviamente Alfredo Phil, el creador del requinto. El requinto es esa guitarra pequeñita. Y bueno, ahí empezó mi matrimonio artístico con mis inolvidables compañeros los Panchos. Ah, ahí está. Bueno, ¿y cuáles eran tus sueños cuando eras chico? Realmente, mis sueños eran cantar, cantar y cantar y cantar y llevar mis sentimientos por todos lados, pero nunca me imaginé, por supuesto, nunca soñé a hacerlo con los Panchos, obviamente, ¿no? Aunque yo viajé con otros tríos, pero claro, los Panchos, tú sabes que son a nivel mundial, fueron los más conocidos. Bueno, y escuché en íntimamente, pasaba el chico, que también fuiste boxeador. Ah, sí, boxeador, porque realmente sí, pero la verdad que no serví para tirar golpes. Yo creo que nací para cantar, querido Newell, porque me subí al ring y tenía yo más miedo de salir a pelear que salir al escenario y cantar, ¿no? Sí, preferí entonces dejar el boxeo, por supuesto. Yo lo que quería era de alguna manera ser conocido, darme a conocer en el mundo, por supuesto, pero obviamente no era el boxeo para mí, sino la canción. ¿Y cómo llegaste al mundo del boxeo? Porque no es como, bueno, la verdad que estoy aburrido, voy a ser boxeador profesional, che. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, fíjate que más que nada lo hice por necesidad y por querer escalar el mundo de la fama, ¿no? Como todos los grandes boxeadores que han pasado, tanto de Argentina como de México, y bueno, no lo logré, pero sí logré llegar a tocar el corazón de nuestro público en el mundo con mi canción, con mi voz. Sí, ¿y cómo fue tu primera pelea? Hombre, ¿qué te diré? O casi, pues ponen una parejita, como siempre, ni más, ni más, este, ni más adelante, ni más atrás, hablando de profesional, ¿no? Y luego, conforme vas derrotando a tus compañeros, vas subiendo de categoría. Pero claro, hubo un compañero que me bajó de un campanazo y ya no seguí por el boxeo. ¿Y cómo fue? Porque también después de eso llegaste a varios grupos musicales, por ejemplo, los latinos, los japoneses, el trío Montalbán, el trío Los Delfines. Correcto, correcto. Ante Los Delfines, precisamente, los que grabamos con Napticol, aquellas canciones que se hicieron famosas en español. Y bueno, Japón, obviamente, me esperaba con el trío a los japoneses. Imagínate, un par de japoneses que se trasladara a Japón a buscar... que se trasladara a México, perdón, a buscar una persona que cantara, porque los panchos en Japón son ídolos al 100%, pero grandes ídolos. Entonces buscaban una primera voz, más o menos, que cantara tipo panchos, y además con rasgos orientales. ¿Y a quién crees que encontraron, me bueno? Y bueno, ¿y cómo llegaste a los panchos después de esto? Porque probaste bastante suerte con estos grupos. ¿Cómo fue llegar a los panchos? Porque no creo que hayan estado en la calle o les haya dicho, ¿che, puedo cantar con ustedes? Bueno, está bien. Ah, sí, bueno, llegar a los panchos, te digo que ellos me fueron a buscar. Tuve la tanta suerte que ellos me buscaron. Yo no los busqué. Cuando estaba yo grabando con los Córdoba, el hijo de mi compañero inolvidable, Alfredo Gil, les dio una tarjetita diciendo, papá, la actual primera voz es de los Córdoba, es el señor Rafael Basur Tolara, y te ruego le hagas una prueba con los panchos. Y mira qué suerte, que no solo me hicieron la prueba, sino que me hicieron la prueba, me fueron a buscar la grabadora para hacer la prueba. Y bueno, ahí ya me quedé para siempre como pancho, como el último pancho, porque ya todos mis compañeros se han ido, han fallecido. Pero yo sigo adelante y seguiré adelante hasta que Dios quiera. ¿Y cómo fue tu primera actuación con los panchos? Porque no creo que haya sido fácil para vos. Realmente, fíjate que yo me puse muy nervioso, obviamente, ¿no? Porque yo era un niño, hablando en el sentido, un buen sentido de la palabra, mis compañeros ya eran mayores, y yo era, empezaba yo prácticamente a recorrer, pues, muchas partes del mundo. Entonces, claro, fue un poco nervioso, pero logré superarlo cuando, cuando vi que gustaba mi voz dentro de los panchos. ¿Y tu primer éxito cuál fue? ¿Mi primera gira? ¿Tu primer éxito? ¡Ay! Mi primer éxito fue una canción, es una canción, mejor dicho, que, si te digo, tan hermoso para mí, porque con esa, con esa canción tuvo tanto éxito en Europa, que llenamos el Estadio Santiago Bernabéu con 150 mil personas a escucharnos. Y se llamaba, si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos, también te los daré, mis secretos que son pocos, serán tuyos también, si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven, si tú me dices ven, fíjate, y claro, esa canción se quedó para siempre, y es mi canción éxito en Europa y en gran parte del mundo. Impresionante la canción. ¿Cómo fue para vos llenar el Santiago Bernabéu? Porque no es un estadio cualquiera, no es un bar, es un estadio que, con 150 mil personas, no creo que sea fácil cantar. No, la verdad que no es muy fácil, hombre, te impresiona, y sobre todo, te impresiona escuchar la voz de 150 mil personas cantando, si tú me dices ven, fíjate que fue lo que más me impresionó, y que más impresionó a mi compañero, Alfredo Gil, porque me comentó que con ninguna primera voz se había dado este fenómeno. y claro, yo me quedé realmente emocionado porque, pues conmigo, lograron, o logramos juntar, mejor dicho, 150 mil personas y hacerlas cantar, si tú me dices ven. Te grabaste con muchos artistas importantes también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, 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 con todos los grandes, como Rocio Jurado, Django, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero, que por supuesto, creo que por aquí anda Armando Manzanero, y bueno, todos, todos los artistas grandes y grandes cantantes han grabado conmigo y yo he grabado con ellos. ¿Y cómo fue para vos la primera canción con estos artistas? Porque no creo que haya sido fácil de estar buscando suerte en México, a pasar a ser la primera voz de Los Panchos y a pasar a codearte con todo esto, número uno. Hombre, sí, realmente, pues, te diré, somos pares, ¿no? Digamos, de la misma categoría y me buscaron para cantar y busqué para que cantáramos juntos, obviamente, mis productores y mi representante, que es directora, Celina Fernández, la conocen muy bien, la conocen muy bien. Sí, un poquito la conozco nomás. A mí se me hace que la conoces mucho, querida Neu, bueno, y bueno, ella fue mi inspiración también para poder lograr o retomar mi carrera y ponerme en el lugar donde me encuentro hoy. Sí, y hablando de Celina, justo, contá la historia de amor que tuvieron, porque no fue una historia normal, por decirlo así. Nuestra historia de amor realmente es muy corta, pero muy larga. Digo muy corta porque pues fue amor a primera vista, yo la vi y había decretado que iba a ser mi mujer y fue mi mujer y muy larga porque ya tenemos... ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo fue que elegiste que iba a ser tu mujer? En dos días, en dos días nos casamos. Ah, en dos días se casaron directamente. sí, 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 sí. ¿Cómo fue para ella tomarlo así? Muy corta la historia y muy larga porque llevamos ya 28 años juntos casados y muy felizmente casados, digo yo. ¿Y cómo fue? Porque no creo que haya sido una decisión fácil para ella encontrarse con vos y que vos le digas bueno, nos casamos en dos días. Pues también le fue un poco difícil porque ella pensó que yo estaba loco y... pero no, fíjate que no, no estaba loco. Realmente la necesitaba a mi lado porque porque ella es una persona que me ha apoyado en todo. Es mi compañera, mi esposa, mi amante, mi amiga, mi confidente y bueno, mi representante. También es mi domadora, te cuento, ¿eh? Sí. ¿Y cómo fue? Porque también tuvieron dos hijos. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Por supuesto, los hijos de mi señora que ahora los siento míos también y los hijos de mi matrimonio anterior que mi mujer lo siente como de ella. O sea que se ha hecho realmente una familia muy bonita. Bueno, y también vos cantaste con tus hijos. Sí, 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 sí. He cantado con mis hijos como no en un teatro en Madrid muy emocionados y yo muy emocionado. Muy emocionado. Me dieron una sorpresa muy agradable porque después de no haberlos visto muchos años pues los vi en el teatro y la verdad que me emocioné mucho, querido Newell. ¿Cómo fue cantar con ellos? Porque no creo que haya sido así cantar en familia, fue como dijiste en un teatro. En teatro, sí, realmente a mí me sorprendieron, era una sorpresa que me tenía mi señora y claro, mis hijos también obviamente se emocionaron porque hacía tiempo que no nos veíamos y los vi allí en el teatro, ahí me miraron y bueno, fue un recuerdo muy bonito porque se me ha quedado grabado no solamente en el corazón, en el alma. ¿Y cómo fue la reacción de tus hijos al contarles la historia de amor con Selena? ¿Por qué no? Por eso están acostumbrados a ver en la tele o en las películas que se ponían de novio, estaban un tiempo y después se casaban, ¿no? A los dos días se casaban, así, ¡pah! Fíjense que muy bonita, ellos están, mi hijo, mi hijo, sabes que está aquí, ¿no? Sí. Sí, 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 se vino para acá para Argentina, quiere montar un negocio, va a montar un negocio, y bueno, también canta y me acompañará en algunos momentos y bueno, pues, realmente me siento muy contento que nos esté acompañando, digo nos esté acompañando porque está con nosotros, con mi esposa Celina y yo, y obvio tenemos quien nos cuide, quien nos mime, quien nos regaña también porque dice, no, esto no lo ponen y no lo ponemos, por supuesto, ¿no? Ah, nos tiene cortitos, nos tiene cortitos, fíjate, pero muy bonito, nosotros muy contentos, muy felices, tener a nuestro hijo aquí con nosotros. Sí, justo recién estaba pensando, redes colegados, yo porque ya tocamos el tema, pero cuando estuviste con los japoneses, ¿cómo fue vivir en Japón? ¿sabías el idioma? No, hombre, fue para mí muy difícil, porque imagínate, yo sin saber, sin saber japonés, sin saber inglés, sin saber una palabra, pues, fue muy difícil al principio, después, después me aprendí japonés, después me acomodé como pude, y bueno, después salió muy bonito, muy bonito, porque la gente nos quería mucho, pensaban que eran los tres japoneses, inclusive, en México, y en Japón, también, fíjate, pensaban que yo era japonés, ¿en serio? Sí, 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 pero vos cantabas en japonés, por eso tuvimos hecho, como, bueno, fue por fonética en principio, ¿eh? No, porque yo, obvio, no sabía nada, ni una palabra de japonés, entonces, vos cantabas, y no entendías qué decías, no, por supuesto, yo no sabía qué decías, ni qué agarraba, ni qué aportaba, pero sí, me gustaba, cómo no, me encantaba, sobre todo, que la gente japonesa, es muy educada, cuando le gusta algo, se ponen a escuchar, y no se escucha un ruido en la sala, solamente el aplauso, cuando les gusta, el aplauso, pero un gran aplauso que te brindan, son muy educados, son muy trabajadores los japoneses, la verdad, es un pueblo admirable. ¿Y en dónde te gustó ir más? ¿En México? ¿En España? ¿En Japón o en Argentina? Para mí, para mí en todo el mundo, porque yo nací en el planeta Tierra, por suerte, por fortuna de Dios, y así, soy argentino, soy español, soy asiático, soy mexicano, soy americano, bueno, yo me siento, ciudadano del mundo. ¿Y cómo fue tu primera reacción al tener que cantar en público, en japonés? Porque ya que no tenías ni idea del idioma, no saber qué estabas diciendo, no saber si te estabas pronunciando bien, ¿cómo fue? Fíjate que realmente lo que tú dices es que tienes mucha razón, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero sí sabía lo que estaba cantando, porque de alguna manera salía mi expresión de romanticismo en la canción y les gustó mucho, mucho. Vos no sabías qué estabas diciendo y tu cara lo expresaba igual, o sea, algo que... Correcto, mi corazón expresaba cada palabra en japonés, mi cara la sentía, la veían y mi voz, y la verdad que se emocionaban también los japonesitos, quizás. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo? Tres años. Ah, tranquilo tuyo, tres años en un país donde no sabías ni el idioma, ni la fonética. Sí, 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 pero obviamente después me acomodé muy bien, querido Newey. ¿Te acomodaste bien a la cultura? A la cultura, sí, sí, como no, es muy bonita, a veces es realmente espectacular, porque, como te digo, te repito, esos son muy educados, es una gente muy especial. Sí. Son educados, respetuosos, ¿cómo fue? Porque está bien que hayas respetado la cultura, pero habrá sido difícil, porque no estamos acostumbrados a las religiones, que no se tienen, o vírgenes, o santos, ellos tienen dragones, es como nada que ver con nosotros. No, 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 claro, claro, pero fíjate que ellos tienen una religión, la sintoísta, la budista, que más que religión, es una, más que religión, es una filosofía, y entonces, pues, ellos también, hay gente católica, ¿eh? Sí. Sí, 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 por supuesto. ¿Y cómo fue para vos, cómo explicarte esto, haber estado en un, en un país, donde la comida no es la misma, y acostumbrarte a, a la gente, porque hay gente que, por ejemplo, los restaurantes, ¿viste? No reacciones si no te gusta la comida, y vos, en una figura pública, ¿cómo te acomodaste eso? Claro que te dije, que al principio, fue un poco, un, no sé, desagradable para mí, digo desagradable, porque, pues, se comía mucho pescado crudo, se come mucho pescado crudo, Sí, por eso. Y, y como, por ejemplo, en México, todo se come, o frito, o asado, y llegar a comer pescado. Las comidas son muy distintas, por ejemplo, en México están los tacos, y está mal, y allá está el sushi, que es pescado crudo con arroz, viste. Claro, claro, pero te digo una cosa, cuando me acostumbré a ello, ahora, ya, vamos a comer sushi, vamos a comer pescado crudo, claro, es, es muy rica, la, la, la cocina japonesa. Sí. Y, ¿cuál es el, el recuerdo, por así decirlo, lo más bello que tenés, de cada país que, que estuviste? Pues yo creo que la gente, eh, la cultura, la, la, la educación, la, eh, todo, todo se admira de un pueblo, realmente, como, como el argentino, que tiene un, un país, un país culto, trabajador, y, y, y un gran país, pues, es muy pequeñito, pero también, para mí, la gente es muy, 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 como si, muy educada. Ah. Y culta, y culta, eh, y culta. Sí. Justo dijiste sobre, los estudios, creo, o algo así, cómo fue para vos, eh, al estar tanto tiempo, así, de, de gira, por, ah, con el tiro de los Panchos, ahora, como, como la voz de los Panchos, eh, con tus hijos, porque no, no creo que haya sido fácil, estar con la niñez de ellos, estar dando giras por todo el mundo, ¿cómo fue? Tú dices el, el, el estar, el estar con, con mis hijos, ¿no? Sí, ¿cómo fue? Si se, si se dificultó. Realmente difícil, porque mi carrera, o la carrera artística, la carrera, hablo a nivel, a nivel, a todos los niveles, eh, actores, grandes actores, grandes cantantes, es muy difícil, porque uno tiene que dejar, amigos, eh, pueblo, patria, familia, y entregarse de lleno a su carrera, porque es una carrera muy saludosa, o te entregas a tu carrera, o, y te da todo, o, o no haces nada, y te quedas con la familia, pero claro, eso ya es decisión de cada artista, de cada cantante. Sí. ¿Y cómo reaccionaban tus hijos al ver que tenías que viajar tanto? Porque por ello estabas acostumbrados a los padres de sus compañeros de colegio, porque por ahí no se hacían un viaje y era con ellos de vacaciones. Eso es lo difícil, es lo que te digo. ¿Cómo se lo explicaste? ¿Cómo se lo explicaste? bueno, papi se tiene que ir tres meses a Asia. Claro, sabían que les traía sus motitos, sus motitos, amigo, el más chiquito, una motito eléctrica, la primera moto eléctrica que estuvo en México fue de mi hijo, y bueno, el trabajo es exactamente eso, irse para ir a luchar y sostener a la familia, pero claro, en ocasiones pensaba yo que era más importante estar con la familia, darle tiempo a los hijos, pero me jalaba más la intención de cantarle a la gente, y eso fue lo que hice. Sí, y más o menos, a ver si tienes alguna idea, ¿cuántos reconocimientos y premios ganaste? Caramba, la verdad que muchísimos reconocimientos he tenido en mi carrera, y bueno, todos los guardo, por supuesto, todos están en un lugar muy especial, pero todos los llevo en el alma, los llevo en el corazón, y están guardados en un estudio, donde tengo todos los reconocimientos que me ha dado el mundo, por decirlo así. ¿Y cuál es para vos el más importante de todo? Para mí lo más importante, y de todos los reconocimientos, es el aplauso y el cariño de la gente, eso es el premio más grande realmente que un cantante recibe, el cariño, la admiración de los amigos y de la gente, y de ser querido como me quiere Cachito, como me quiere Ale, y como me quiere tú, querido Nebueno. ¿Y vos antes de salir del escenario por primera vez o cada vez que salís, ¿sentís los nervios de cómo reaccionar el público? Sí, por supuesto, por supuesto, yo creo que nosotros somos como los toreros, ¿me entiendes? Cuando sales al frente del foro, pues no sabes cómo va a reaccionar, y en qué dirección tirar, y más o menos es lo mismo, sales y no sabes la reacción que va a tener la gente, pero por suerte nosotros al salir a cantar las primeras canciones, ya sabemos la reacción de nuestro público, y claro, yo creo que hay una entrega de artista, de público, yo creo que nuestra comunicación, más que musical, es espiritual, porque cuando empezamos a cantar, la gente se empieza a acercar, se empieza a besar, se empieza a acariciar, realmente es muy bonito. Sí, y si te digo que elijas el mejor y el peor recuerdo de tu carrera, ¿cuáles serían? No, pues realmente el mejor recuerdo que yo tengo, hombre, es haberme casado con mi señora, con Celina, ¿no? Sí. Y el peor recuerdo que puedo yo tener, es haber estado lejos de la familia, pero aquí lo requería mi carrera, pero bueno, ya se ha superado porque ahora los tengo cerca. Están cerca porque ahora ya existen tantas comunicaciones. Sí, por suerte, gracias a Dios. Somos abuelos internéticos, fíjate. Y alguna vez, perdón, perdón, ya recolgado, pero reaccionó mal el público hacia vos? ¿Cómo, cómo? ¿Alguna vez el público reaccionó mal hacia vos en un concierto? Fíjate que nunca, nunca he tenido esa experiencia. No, al contrario, la gente me quiere mucho y, y bueno, doy gracias obviamente a Dios y a toda la gente que me quiere, que quiere escuchar mis canciones, pero siempre me han recibido con, con un aplauso y con el corazón en la mano. Sí, y qué pensás que pensarían tus, o sentirían tus familiares, por ejemplo, tus padres o tus abuelos, al verte triunfar así? Ah, no, pues después, cuando yo me salí de mi pueblo, obviamente, todos estaban en contra de que yo me fuera, ¿no? Y sí. Pero después, cuando me vieron triunfar, pues ya estaban orgullosos, claro, de mí. ¿Y vos te fuiste de tu pueblo solo, siendo tan chiquito, a buscar suerte? No, me acompañó mi madrecita en ese momento. Sí, 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 sí. Realmente, a ella le debo la vida y a ella le debo el que esté yo aquí con ustedes. Digo esto porque, pues hombre, en un principio fue muy difícil, pero ya he superado todas las barreras negativas, llegó lo positivo, que es estar con ustedes, con todo el mundo. Sí. ¿Y también estuvo cuando fuiste boxeador? ¿O ahí ya se había...? Sí, pero no le gustaba a mi madrecita. ¿Cómo reaccionaba al ver que te estén dando piñas por todo el lado? No, por poco, por poco, y te cuento que por poco y se sube al ring a pegarle a mi contrincante, ¿eh? Ella era más brava que yo. No, no, no se andaba con pequeñeces, estuvo matando. Claro. Iba contra la boxeadora, no le importaba nada. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo bueno es que no seguí esa carrera, querido Newell. Sí. ¿Y qué otras carreras, por así decirlo, ¿qué otros trabajos tuviste antes de llegar a hacer...? También estudié la carrera de piloto privado, soy piloto privado. Ah, tenés todo, sos boxeador, cantante, piloto privado. Correcto, correcto, correcto. Me gusta mucho volar, porque considero que está uno más cerca de Dios, y volar desde arriba se ve diferente nuestra tierra, se ve otra expectativa del mundo. ¿Y sentís que te faltó algo para hacer en tu carrera? Eh... ¿O que te falta? Sí, considero que me falta mucho todavía, quiero hacer, dejar o hacer varios discos más, y bueno, que se queden para siempre, para que me sigan escuchando a través de muchos años. Esperemos en Dios que se logre esto que estamos preparando, porque es muy bonito, ¿no?, que a uno lo recuerden así, con amor, con cariño, con canción. Sí. ¿Qué sentís al ver que salís a la calle en España, acá en Argentina, güey, y en México, y que la gente te reconozca? Pues realmente, fíjate que ahí sí siento un poco de pena, ¿no?, quisiera que la gente me reconociera en la calle, que me gustaría, me gustaría, me gustaría que me vea, obviamente, ya en el escenario, pero claro, no se puede evitar, porque pues yo tengo que salir, hacer cualquier cosa, cualquier, cualquier movimiento de banco, y la gente me reconoce, pero bueno, también, también es, es interesante, ¿no? Sí. Y sacando, porque te iba a preguntar, ¿qué fue lo más loco que un fan hizo por vos? Sacando a Selena, que se casó con vos. Sacando, sacando ese caso, ¿qué fue lo más loco que hicieron por vos? Bueno, lo más loco que hizo un fan, fue cuando, después de un gran concierto, me dice una señorita muy guapa, me dice, maestro, yo lo voy a esperar, hasta que usted enviude, para casarme con usted. Ah, tranquilo. Y estaba mi señora presente, y le dice, no, 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 si se quiere ir que se vaya, pero a mí no me maten, muy simpático, sí, sí, sí. Ah, pero encima está Selena ahí, y decía que iba a esperar hasta que ella se muera, o sea, prácticamente fue una amenaza indirecta. Claro, correcto, dice, usted es viude para yo casarme con usted, y mi señora, ni tarde, ni tarda, ni perezosa, como se dice vulgarmente, salió y dice, no, 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 si quiere irse que se vaya, pero a mí no me maten. Ah, ya, ya la amenaza ella. Claro, sí, 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 pero claro, era, era absolutamente broma, ¿no? Sí. ¿cómo es para Selena ver, tipo, que al ser una figura, que haya tanta gente que te vea, y de seguro tantas mujeres que están enamoradas de vos, y ella ahí como, hola, de la mujer. No, pues ella sabe, ella sabe mi carrera, ella comprende mi carrera, ella sabe que son admiradoras, que yo la amo, amo a mi señora, y, y bueno, yo les respondo con, con respeto y con cariño. Sí, ¿te gustaría que tus familiares, tus hijos y tus nietos sigan tu mismo camino? Fíjate que me gustaría, pero, eh, principalmente me gustaría, que hicieran una carrera profesional, eh, cualquier carrera que les guste, y después el canto, que es muy bonito, lo tomaran como, como, ¿como hobby? Como hobby, y si les va bien, pues benditos a Dios, porque nuestra carrera es muy difícil, la verdad. Sí, ¿aún vez pensaste en armar como una banda, con tus hijos? Eh, sí, pero, todos, eh, agarraron por otro lado, mis hijos tienen, eh, sus oficinas, uno tiene su productora, uno tiene, una, una empresa, grande, y bueno, mi hijo se vino conmigo precisamente, para montar una empresa aquí, estar conmigo, estar con nosotros, y montar una empresa aquí en la Argentina, fíjate. Ah, fueron todos por caminos diferentes. Sí, 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 pero igual todos cantan, porque tu hijo la última vez estuvo acá y cantó como la, ah, te acuerdas, no, te acuerdas, claro, no, no se andan con pequeñez, se heredó la voz, sí, 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 muy bien, querido Neve. ¿Cómo fue la primera vez cantando con tus hijos? Porque no creo que haya sido fácil, aunque seas de chiquito, la verdad, la verdad, la verdad que para mí fue muy emocionante, además fue una sorpresa que mi señora me dio. ¿Nunca antes había cantado con ellos? No, 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 no había cantado con ellos hasta que lo hice en el teatro y además frente a las cámaras de televisión y yo obviamente muy emocionado, pues casi, casi me pongo a llorar, pero bueno, o mejor dicho, no aguanté la emoción en mi corazón, y bueno, me atiré a llorar porque no los había visto a mis hijos hacía un buen tiempo. Sí, ¿y qué le dijiste después del show? Porque no creo que lo haya dejado pasar. No, después del show no te imaginas, pues nos abrazamos y nos fuimos a cenar y platicamos y después ya no nos separamos nunca más. ¿Y cómo son tus nietos? ¿También cantan? Hay una nietita como no, todos los nietitos, tenemos un nieto que es Titino, Titino que canta y luego una nieta Suri que también parece que le gusta mucho cantar y bueno, pues, pero lo primero que quiero es que hagan su carrera profesional y luego que canten. ¿Vos qué sentís? ¿Que sos un ejemplo para ellos o que te ven así como una personita así normal? Así me toman así me toman así me toman ellos, claro, como un ejemplo a seguir, ¿no? Sí. Ahí son dos cositas chiquitas. Sí, dos chiquititos, pero mira cómo les gusta la canción también. Sí. ¿Ellos qué sienten al escucharte cantar a vos? Bueno, no, no, no te imaginas cada vez que salgo al escenario, el chiquitito se pone también muy emocionado y canta conmigo, le gusta cantar también en el escenario. Ah, ¿se sube al escenario con vos y canta? Sí, 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 sí. Ah, no se anda con... No, 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 se avienta a cantar, pero te digo que lo hace bien. ¿Lo hace? ¿Canta bien? Claro, es pequeñito, sí, es muy pequeñito, claro. ¿Cómo es para vos ya de por sí ya cantar con tus hijos, pero cantar con tus nietos, cómo fue? Bueno, imagínate cantar con mis hijos, es emocionante, o imagínate cantar con los nietos, pues es doblemente emocionante. Y sí. ¿Alguna vez pensaste en cantar con tus hijos y con tus nietos? No, 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 nunca se me había ocurrido. Por ahí cuando estén un poquito más grandes tus nietos porque ahora son muy chiquitos, pero no sé, porque cuando tengan nueve, diez años ya ahí pueden... Absolutamente correcto, hasta me gustaría, fíjate, me has dado una buena idea, querido Newell. Yo voy a ser primero que tengo una nota cuando pase eso, ¿eh? Perfecto, 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 querido. Y bueno, me das un momentito porque quiero saludar a una persona muy querida. Mira, quiero mandarle un saludo muy cariñoso de agradecimiento al doctor Ernesto Crescenti, que es oncólogo maravilloso, que da una medicina natural que es muy buena para las personitas que están enfermas de esa maldita enfermedad que se llama cáncer. Ernesto Crescenti, muchísimas gracias, y bueno, continuamos con Newell. Sí, ¿tienes alguna presentación programada? Sí, voy a estar el día, creo que es el viernes de la semana que viene, el día dos o tres, en un teatro, en el Astros. Pero ya te diré, ya les diré, ya les llamaré para decirles la fecha exacta. Bueno, ahora lo está buscando mi señora, no se acuerda, y yo también. Ah, creo que acá la tengo, 24 de noviembre. Ándale, 24 de noviembre, correcto. Ah, ahí está. Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar con vos? Por si pueden, no sé, si te quieren contactar para hacer un show o un... Hombre, cómo no, mi dirección está en Facebook, Rafael Basurto, pueden buscar, Rafael Basurto Lara, pueden buscar, está en el Facebook, y bueno, que me contacten, y por Messenger también, y bueno, yo les contesto con mucho gusto, y bueno, como para hacer una gira por toda Argentina, me encantaría repetir otra vez ese recorrido por toda esta Argentina grande y bella. Bueno, Rafael, muchas gracias por la nota. Fue un honor haberte entrevistado. Es un placer, querido Newey. Saludos, por favor, a Ale, a la preciosa Ale, al cachito querido. Están ahí juntos. Un gran abrazo, y muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan. Les mando un beso, y nos vemos el día, ¿qué dijiste? 24 de noviembre. 24 de noviembre en el astro. Muchas gracias. Muchas gracias, Newey, es un placer, ¿eh? Gracias, igualmente. A ti, querido. Gracias. 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 Si yo siempre te di lo mejor de mí y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente y aunque tú nunca lo harás.